Hoy en Te Digo Cómo Se Hace vamos a hacer este Jembe macetero Hecho con materiales reciclados y con un sistema de tensado tradicional este Jembe hará que nunca pierdas el ritmo Te Digo Cómo Se Hace Para hacer nuestro Jembe macetero necesitamos los siguientes materiales y herramientas En la descripción del vídeo tenéis un enlace con una lista de lo que necesitáis Para empezar tomamos el macetero que debe tener un hueco en el fondo y lo ponemos boca abajo Tomamos un trozo del alambre y le damos forma redondeada Necesitamos un aro con al menos dos vueltas de alambre para que sea resistente El aro debe ser un poco más grande que el fondo del macetero Que podamos introducirlo unos 4 centímetros Cuando tengamos la medida del aro lo fijamos con cinta adhesiva Vamos a forrar con cinta todo el aro Cortamos el alambre que sobra para conseguir las dos vueltas justas Y situamos las dos puntas del alambre enfrentadas A continuación lo encintamos todo También haremos dos aros grandes Un centímetro más ancho que la boca del macetero Los dos aros grandes tienen que ser exactamente iguales El aro pequeño y uno de los grandes van a ser los aros de tensado Le haremos los enganches con un trozo de cuerda Para el aro pequeño necesitaremos una cuerda con un largo 5 o 6 veces el diámetro del aro Hacemos un lazo en uno de los extremos de la cuerda Y la pasamos por dentro y por debajo del aro E introducimos en el lazo los dos extremos de la cuerda pasando por encima del aro Debe quedar así A continuación introducimos el extremo largo de la cuerda por dentro del aro sacándolo por arriba Y atravesando el lazo que hemos creado Ya tenemos el primer enganche al que sujetaremos las cuerdas para tensar el yembe Para hacer el siguiente hacemos lo mismo pero al revés Atravesando el aro pero de arriba a abajo y por dentro del lazo Y otra vez al revés de abajo a arriba por dentro del lazo y ya tenemos el segundo enganche Haremos tantos enganches como podamos Teniendo en cuenta que deben tener todos el mismo ancho Como mínimo 3 centímetros Al llegar al final abrimos un poco el primer nudo que hicimos y pillamos la cuerda con ese nudo Luego anudamos los dos extremos de la cuerda Y así debe quedar Al aro grande hay que hacerle el mismo número de enganches que al aro pequeño por lo que tendrán que ser mucho más anchos La cuerda que usemos para hacer el aro grande tiene que ser de entre 10 y 15 metros de largo Ya que esta cuerda es la que usaremos para tensar el yembe El parche del yembe lo haremos con una bolsa de plástico La extendemos de esta manera para que el plástico quede doble Y situamos el aro grande sin cuerdas justo en el centro Cerramos la bolsa alrededor del aro de esta manera Ajustándola lo más posible Tomamos el aro grande con los enganches hacia abajo Lo situamos encima muy bien centrado Y abrimos la bolsa otra vez por encima de este aro Estiramos el plástico con mucho cuidado para que quede tenso Y le damos la vuelta Ponemos el macetero boca abajo encima de la bolsa y centrado con los aros Y le colocamos el aro pequeño Con los enganches hacia abajo y el nudo alineado con el del aro de abajo Tres pequeños trozos de cuerda nos servirán para sujetar el yembe de momento Las atamos a un enganche del aro pequeño y a su correspondiente enganche en el aro grande Con tres de estas cuerdas bien repartidas será suficiente para que no se desarme Antes de poner la cuerda de tensado le damos la vuelta al yembe Y recortamos el sobrante de la bolsa dejando un borde de 3 o 4 cm Ahora ya podemos empezar a coser Tomamos la cuerda larga que sale del aro grande y la introducimos en el enganche a la izquierda del nudo del aro pequeño de esta manera Y a través del enganche de la derecha del nudo de esta manera Iremos cosiendo arriba y abajo tal y como se ve en el video ¡Suscríbete al canal! Cuando nos encontremos con una de las cuerdas provisionales que pusimos, la retiramos Nos quedará algo parecido a esto Al llegar al final atamos el cabo al aro de arriba Y tensamos todo el cosido que hemos hecho Lo tensaremos todo lo que podamos con las manos Al llegar al final nos sobrará cuerda Soltamos el último nudo que hicimos Tensamos Y volvemos a hacerlo La cuerda que todavía nos debe sobrar nos ayudará a tensar todavía más La introducimos por dentro del enganche que tiene justo debajo Luego la pasamos por encima de las dos cuerdas que tiene a su izquierda Por detrás de la segunda Por encima de la primera Y por debajo de las dos Y por debajo de las dos Al tensar este nudo se creará una crucita que se sujeta sola Volvemos a repetir el nudo con las siguientes dos cuerdas de la izquierda Anudamos una y otra vez cada dos cuerdas hasta que lleguemos al otro extremo Y repetimos el nudo en las dos primeras cuerdas Para terminar atamos el sobrante de cuerda al aro de abajo Así es como queda Y así suena Si te ha gustado el vídeo déjanos tu like y compártelo en tus redes sociales Y si tienes sugerencias para próximos tutoriales escríbelo en los comentarios Hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!